1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro, entra batería Verso 1, bajar intensidad Entra batería Coro Interludio, toda la banda Verso 2, bajar intensidad Entra batería Bajar intensidad Entra batería Verso 2, bajar intensidad Verso 2, bajar intensidad Interludio Interludio Fuente 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 Subir intensidad Subir intensidad Bajo Coro Batería Vivo 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 Hoy aquí Que tu gloria hoy me sienta sobre mí Llena nuestros corazones Por tu amor Dile somos sentidos Poro Otro Otro Final Otro